de las cartas del padre pio 28 de marzo el viernes por la mañana estaba todavía acostado cuando se me apareció jesús estaba muy triste y desfigurado me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares entre los que había varios dignatarios eclesiásticos unos estaban celebrando otros revistiéndose y otros quitándose los ornamentos sagrados ver a jesús angustiado me producía mucha pena y por eso quise preguntarle por qué sufría tanto no tuve respuesta pero su mirada se dirigió hacia aquellos sacerdotes y poco después casi aterrado y como si estuviera cansado de mirar retiró su mirada y cuando la levantó hacia mí observé horrorizado dos lágrimas que le surcaban las mejillas se alejó de aquella turba de sacerdotes con una evidente expresión de disgusto en su rostro gritando matarifes y dirigiéndose a mí dijo hijo mío no creas que mi agonía fue de tres horas no yo estaré en agonía hasta el fin del mundo por culpa de las almas más beneficiadas por mí durante el tiempo de mi agonía hijo mío no hay que dormir mi alma va en busca de alguna gota de piedad humana pero hay de mí me dejan solo bajo el peso de la indiferencia la ingratitud y la indiferencia de mis ministros hacen más pesada mi agonía hay de mí que mal corresponden a mi amor lo que más me duele es que a su indiferencia añaden el desprecio la incredulidad cuántas veces he estado para fulminarlos en el acto si no hubiese sido detenido por los ángeles y por las almas enamoradas de mí escribe a tu padre y cuéntale lo que has visto y me has oído esta mañana dile que muestre tu carta al padre provincial jesús continuó hablando pero lo que dijo no podré revelarlo nunca a criatura alguna de este mundo esta aparición me produjo tal dolor en el cuerpo y mucho mayor en el alma que pasé todo el día abatido y habría creído morir si el dulcísimo jesús no me hubiera revelado ya por desgracia jesús tiene todos los motivos para lamentarse de nuestra ingratitud cuántos desgraciados hermanos nuestros corresponden al amor de jesús arrojándose con los brazos abiertos en la secta infame de la masonería oremos por ellos para que el señor ilumine sus mentes y toque su corazón anime a nuestro padre provincial que reciba del señor generosa ayuda de dones celestiales el bien de nuestra madre provincia debe ser su preocupación continua a esto deben ir encaminados todos sus esfuerzos a este fin deben orientarse nuestras plegarias todos estamos obligados a esto 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 a esto